Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un review acerca de una paleta en concreto y alguna serie de productos que podéis conseguir en la página web Great Buy. Os dejaré abajo el link en la cajita de información por si queréis pegarle un vistacito. Muchas ya conoceréis esta web porque varias compañeras de YouTube ya han hecho algunos reviews de productos y he de avisaros que son productos que son fake. Son productos totalmente falsos. Bien, tenía un poquito de miedo hacer este review porque la verdad sé que los productos fake a lo mejor no nos dan unas garantías en cuanto a calidad pero una vez he probado el producto la verdad es que estoy súper convencida de que, bueno, de que sí, son productos fake pero sobre todo pues que tienen una calidad pues bastante aceptable. En concreto os voy a enseñar por ejemplo la paleta que podéis conseguir aparte de muchas otras en esta web es la de Too Faced Romantic Eye. A simple vista es que no parece falsa, de hecho tengo aquí una auténtica pero de otra línea esta es auténtica que es la Naked Eye y la verdad es que tanto el packaging exterior como el interior son muy muy iguales pues casi diría que son, vamos, es que son copias idénticas. Entonces, pues esto va bien si queréis tener un producto bonito ópticamente, visualmente muy chulo y no queréis gastaros mucho dinero. Bueno, pues voy a abrirla y así la vemos por dentro. Como veis tiene, es que es totalmente idéntica a la original, vale, incluso se abre aquí yo no notaba que era falsa, de verdad. Lleva los cartoncitos que llevan todas las paletitas de Too Faced bueno, voy a quitarlas ahora y estas son las sombras. He de deciros que se marca un poquito la sombra al utilizar el producto pero vamos, es que en cuanto a calidad yo no he notado nada de diferencia con las otras. Puedo deciros que a lo mejor la primera vez que la usé sí que me, sí que costaba que el, que la sombra pigmentara un poquito pero una vez eliminó esa primera capa, las sombras me han ido perfectas. De hecho el maquillaje que llevo hoy en los ojos está hecho íntegro con esta, con esta paleta. Y he de deciros también que la duración me ha parecido muy buena ya no solo que la pigmentación es bastante aceptable, sino que la duración también está muy muy bien tiene exactamente los mismos colores que la paleta original y si os dais cuenta está bastante bien rematada se sale alguna sombra pero esto es algo que en la original de Too Faced también le ocurre yo creo que es porque el embalaje es de cartón, vale, entonces vamos, no tengo ningún inconveniente eso sí, aquí sí que se nota un poquito el pegamento, pero vamos chicas, es que para el precio que tiene la verdad es que si queréis tener un producto mono, pues oye, es más que aceptable hoy en día pues utilizamos cantidad de productos o bien de Corea, o bien japoneses, o bien chinos que bueno, por ejemplo, las paletas de 120 o las paletas de 88, están todas hechas en China y las utilizamos todo el mundo, pues por qué no utilizar estas que son mucho más bonitas y además dan el pego también quiero deciros que con estas paletas no os arriesguéis a maquillar a nadie si es que os dedicáis profesionalmente a ello ya que bueno, a lo mejor a mí no me puede dar alergia pero a lo mejor a otra persona sí pero vamos, la chica que está al frente de esta página web dice que ella nunca ha tenido problemas de alergia con nadie, nadie le ha reclamado nada por temas de alergia y la verdad es que yo tengo un ojo muy sensible y estoy encantada con la paleta, vale bueno, pues esta es la fake y os voy a enseñar la original de Too Faced que tengo para que veáis un poco, que es que son idénticas esta es la original, pero de la línea Naked Eye y esta es la Romantic cada una con su diseño y si vemos la original sí que está un pelín mejor rematada, pero es que tampoco se nota mucho la diferencia y como veis en la original también se quedan marcadas las sombras es decir, es que si me llegan a decir que es original me lo creo como podéis apreciar es que no se nota si es falsa o no es una maravilla bueno, otra cosa que he probado de esta página web es el colorete de Benefit El Coralista también venden coloretes de Benefit bueno, de un montón de marcas podéis encontrar allí en la web sí que os recomiendo que si vais a comprar que os vayáis a los productos que son en polvo que son compactos porque sí que no me fiaría tanto de los productos líquidos o en crema eso es importante no sé por qué me da la sensación de que los productos en polvo y compacto tienen que ser muchísimo mejores que los líquidos este colorete sí que es un fake sí que se nota un montón tanto por que está la caja bastante estropeadita se nota mucho que está todo muy pegado esto ves, se levanta de aquí la pegatina, es una pegatina por dentro si la abrimos pues también nos encontramos la brochita que todavía no la he utilizado y aquí tenéis el colorete es idéntico es igual, igual, igual y la pigmentación también es muy buena la verdad es que es una pasada a mí la verdad es que cuando los probé me dieron ganas de comprar más y es posible que compre alguna cosita más por ahí pero ya para uso personal ¿vale? el colorete no me acaba tanto como está rematada la caja pero la verdad bueno si no podéis permitiros el coralista o muchos otros que hay y queréis probarlo así antes de compraros el bueno por si queréis ver el color perfecto es perfecto bueno y otra cosa que tienen también son brochas en concreto yo he probado esta la brocha Ita ¿vale? me vino en un plástico en un plástico transparente con lo cual bueno la presentación mala la verdad sinceramente pero me ha sorprendido muchísimo esta brocha porque es que es idéntica yo creo que el pelo es igual porque además he tenido oportunidad de probar la original y es igual es el mismo tipo de pelo está cortada de la misma forma si veis está un poco sucia porque la acabo de utilizar para grabar este maquillaje y es que es totalmente idéntica como veis es perfectamente igual lo único es que yo no sé si el mango ahora mismo porque está un poco sucio pero lo noto un poco pegajoso no sé si esto pasará también con la con la original por favor si tenéis la original decídmelo ¿vale? porque la verdad es que no sé si lo notáis es un poco pegajoso pero bueno cuando la lavo se queda se queda perfecta y bueno pues es es una opción más me encanta me encanta para poner los polvos de hecho lo vais a ver en el en el vídeo tutorial porque todo el vídeo tutorial de este maquillaje que os dejaré en el en la en el canal perdón llevo absolutamente todos los productos menos la base de maquillaje polvos y gloss son todos vamos los fake que 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 tengo ¿vale? el romantic eye la ita y llevo el coralista que como veis es que es precioso así es que nada espero que os haya gustado esta propuesta que le echéis un vistacito a la web y y bueno si habéis comprado comentadme yo no he tenido ningún tipo de problemas sé que alguna chica sí que ha tenido problemas con con esta web pero yo en absoluto eh el envío creo que me tardó unos 15 días pero bueno la verdad es que a los 15 días estuvo ahí y y nada eh que estoy bastante no sé bastante sorprendida con 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 la calidad bueno otra cosa si os dais cuenta llevo lentillas os dejaré abajo en la cajita de información también donde las he conseguido porque son lentillas que también son chinas ya sé ya sé que a lo mejor no debería de arriesgarme pero me las he puesto para este tutorial y como veis la verdad es que quedan preciosas me hace el ojo bastante más grande y tiene un color azul y verde que se funde muy bien con mi tono de ojo marrón os dejo abajo además son graduadas vale os dejo abajo ya os digo la información acerca de estas lentillas bueno pues chicas eso es todo por el momento muchas gracias por continuar ahí detrás de la cámara muchas gracias de nuevo a todas las suscripciones a todos los comentarios a todo el apoyo el apoyo y sobre todo muchas gracias por vuestra paciencia que he estado un mesecito algo desconectada porque bueno por motivos laborales me he trasladado a Estrasburgo y estoy grabando aquí en Estrasburgo muchas gracias de nuevo por la paciencia bueno pues nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao